Dos días celosito en cuarentena, venía siempre la heladera llena Se paseaba día y noche en el mercado, sin poderse a pensar en el de al lado Dos días no podía tolerar, hubo un estado presente y popular Se quejaba de los vagos de aerolíneas, de enfermeros, doctores y el malbrán ¡Qué vergüenza la plata de mis impuestos! De sus impuestos, repetía que tocía sin parar Dos días celosito en cuarentena, un día el fin se arrepintió Porque al virus no lo mata con dinero, y su meritocracia terminó Ahora pide que el estado le haga vivo, y que le cante la rorró Dos días celosito liberal, allá en Miami se puso a llorar Y le besa al presidente a PNC, para que lo venga a salvar Se emociona si el estado se hace calvo, y si el gobierno tiene un plan Dos días un espumbre y recibió Y así el planero se volvió Hay que entender bien al pueblo, antes de que sea tarde Si no logramos entenderlo, esta burla será un fraude